Gracias, señor presidente. Primero celebro poder tener esta sesión hoy y estar debatiendo estos temas donde durante mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires las cimes, los vecinos tuvieron problemas con los tarifazos durante el mandato anterior, por más que el diputado propinante diga que no traigamos a colación estas cuestiones, me parece importante traerla porque lo vinimos planteando y nunca hemos escuchado a ningún diputado del oficialismo de hoy oposición permitirnos hablar de esos temas así que cerebro que podamos estar debatiendo iniciativas presentadas por la oposición en un día como hoy que implica que tenemos un gobierno que dialoga, que escucha y sobre todo cerebro que nosotros como bloque oficialista estemos acompañando y absteniéndonos de todas las iniciativas que fuimos tratando porque es lo que vi cuando hablamos de consenso y cuando no queremos más grietas, seguimos agitándola por más que hablemos de prudencia y solidaridad como escuché a una de las diputadas que habló en la ley Silvio lamento que sigan en esa textura. Creo que el resultado ya lo vieron, hoy estamos ante una situación que nadie esperaba, que nadie sabía, nosotros priorizamos la vida pero también sabemos que tenemos que a través del diálogo con todos como vamos a salir de esa situación. Así que agradezco hoy poder estar acompañando la iniciativa del diputado Lipovetsky con lo que eso implica para cada uno de los comercios que tanto vienen sufriendo en el tiempo, pues la verdad que la pandemia a la pyme, al pequeño comerciante no se inició con esta cuarentena sino que viene de algún tiempo atrás. Gracias y muchísimas gracias por el espacio.